Yo creo que este es un dogma polémico porque el sentido común te cuestiona cómo puedes sostener, afirmar que un niño que todavía no hace uso de razón y de voluntad se puede llamar pecador. Porque por definición, desde la misma teología, el pecado tiene que ver con una decisión libre, es decir, con un acto de voluntad. Entonces, el niño todavía no puede hacer uso ni de razón ni de voluntad. ¿Cómo podemos hablar de un pecado en él? Pero aquí está lo interesante de los distintos abordajes. Muchos teólogos contemporáneos piensan que esa es la piedra de tropiezo de este dogma, que no se puede entender que este pecado sea voluntario en los niños. Y entonces hacen otro tipo de propuestas que se alejan de lo que enseña la iglesia. Porque la iglesia es insistente en decir, pero este pecado es voluntario. O sea, es verdadero pecado. ¿Por qué es verdadero? Porque es voluntario. Pero la voluntad tú la puedes entender de varias maneras. O sea, tú la puedes entender desde un punto de vista subjetivo, personal. Y en ese sentido, nuestras voluntades van a ser diferentes. Yo les digo a los alumnos cuando estamos en el tema, les digo a lo mejor, mi voluntad es estar aquí enseñando, pero tu voluntad es estar allá afuera, ¿no? Tomándote un refresco. O sea, la voluntad de los sujetos cambia en lo concreto. Pero tenemos la misma voluntad como naturaleza, como especie. Es decir, nosotros, a diferencia de los animales, podemos actuar de manera deliberada. Podemos decidir esto o aquello. Esa es la voluntad. En ese sentido, la voluntad es la misma. Ahora, la filosofía aristotélicotomista dice que todas las capacidades tienen un fin. Entonces, ¿para qué es la voluntad? La voluntad es para consentir en lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que te conviene. Entonces, lo que te va a perfeccionar. Si la voluntad se orienta al bien, entonces Tomás dice, bueno, pero hay dos bienes. Un bien que es el natural y un bien que es el sobrenatural. Entonces, todo lo que convenga a la conservación del propio sujeto, de su naturaleza y de su especie, todo eso es bueno. ¿A qué tendemos nosotros cuando nacemos? Pues a comer, a la propia nutrición, la conservación. Entonces, eso no es malo, eso es bueno. Pero, según Tomás, cuando Dios creó la naturaleza humana, le dio la capacidad no solo de orientarse hacia el bien propio, sino hacia un bien último, que es Dios. Lo que quiere decir que nosotros, desde la fe, suponemos que Dios nos hizo con la capacidad de buscar otro bien que no es el propio. Entonces, ahí, como dice Jesús en el Evangelio, tú tienes la capacidad de renunciar a tu propio bien, de negar tu propia vida, por buscar el bien de otra persona. Entonces, ese fin, para Santo Tomás, ese fin quedó prácticamente inconcluso, no cumplido, se corrompe la naturaleza humana porque no alcanza ese fin. Y eso es a lo que le llamamos pecado. O sea que, propiamente hablando, el pecado no tiene que ver con lo malo solamente. O sea, tú comes demasiado, pues te vas a enfermar, te va a hacer mal. Entonces, tú no necesitas ser creyente ni católico para decir, es malo comer en exceso. Tú sabes que comer en exceso te va a hacer mal. Eso ya tu razón te lo dice. Pero lo que Dios te dice y lo que Dios te pide es, tú puedes además dejar de comer, aun cuando tengas mucha necesidad, aun cuando estés en carencia, tú puedes dejar de comer para bien de otro, para ofrecerle tu alimento a otro que también lo necesita. Entonces, puedes dejar de alimentarte tú para alimentar a otro. Eso es algo sobrenatural, es algo que no se entiende desde un punto de vista puramente natural. Entonces, esa es la caridad, es actuar por un bien que no es el tuyo, sino es el de otro. Entonces, los niños, decimos, nacen con verdadero pecado porque tienen una voluntad que se orienta no hacia el fin, hacia el bien sobrenatural, sino al bien propio. Es decir, en pocas palabras, los niños no nacen santos, nacen pecadores. Es decir, el opuesto de santidad es pecado y el opuesto de lo bueno es lo malo. Entonces, cuando decimos nosotros, un niño nació pecador, no estamos diciendo que el niño nació delincuente, que es maloso, que no nació santo.